Pregunta del diputado Don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Muchas gracias, Presidenta. Señor Presidente, a estas alturas yo creo que poca gente duda de que estamos ante una crisis de época. Y creemos que ante esa crisis de época lo que hace falta es claridad y determinación. Por eso le realizamos una pregunta que fácilmente se puede responder con un sí o con un no. ¿Apuesta por la derecha neoliberal, recentralizadora y sus políticas frente a la mayoría progresista de la investidura? Gracias, señor Matute. Señor Presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, yo creo que no hay que mezclar los debates. Estamos hablando, entiendo, infiero por su pregunta, que estamos hablando del resultado de la votación de la prórroga del estado de alarma. Y le he dicho antes al señor Esteban, y también lo planteo a su señoría, que el estado de alarma no es un proyecto político. Nuestro proyecto político, el proyecto político de un gobierno progresista formado por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, es el reforzar el estado del bienestar, es extender los derechos y libertades, es proteger algunos derechos que están puestos en cuestión por la derecha y por la ultraderecha, por ejemplo, el de la igualdad de género, es reforzar el papel en Europa, es reforzar el papel en el mundo de España, por ejemplo, fortaleciendo la cooperación al desarrollo, es impulsar la reindustrialización bajo parámetros de sostenibilidad, la transición ecológica justa, es, lógicamente, todo aquello que defendí desde esta tribuna, precisamente en mi debate de investidura que contó con el apoyo de la mayoría de sus señorías. Ese es el proyecto político de este gobierno. Por cierto, creo que si esta pandemia que usted ha calificado como la crisis de nuestra vida, efectivamente lo es, pues demuestra que esa hoja de ruta, que ese programa de gobierno con el que nosotros nos presentamos ante ustedes, pues cobra aún mayor relevancia durante los próximos años. Y ese es nuestro proyecto político, señoría. Lo otro, el estado de alarma es simple y llanamente una necesidad para, desde el punto de vista constitucional, dar respuesta a una pandemia que por primera vez ha golpeado no solamente a España, sino también al conjunto del mundo. Señor Matute García de Jalón. Sí, gracias. Sí, señor presidente. Yo me refería no tanto al estado de alarma como a su voluntad de alcanzar acuerdos con las derechas. Con derechas que conviene recordar, porque hay que tener memoria, yo no sé si esto es una crisis de nuestras vidas, pero desde luego es una crisis de época que creo que trasciende nuestras propias vidas. Como digo, creo que hay que recordar que fue la derecha quien consiguió que los ricos fueran más ricos y los pobres más pobres durante la gestión de la anterior crisis. Que un 10% de la población acaparara el 90% de los recursos del país. Que un 1% de la población tuviera más del 25% del conjunto de la riqueza del país. Que creciera la desigualdad, como señalaba el propio Banco de España. Que los cuidados pasaran a ser relegados de cualquier faceta de atención pública y política. Eso fue lo que hicieron las derechas y eso es lo que tememos que se pueda volver a hacer si se opta por alcanzar acuerdos con ellos. En definitiva, hay que optar por un modelo neoliberal, que fue el de la anterior gestión de la crisis, el que llevó a países a la ruina y el que llevó al empobrecimiento colectivo de la población en el Estado español. O apostar por un frente progresista, que pueda hablar no tanto de reconstruir como de transformar. Porque en realidad lo que se trata es de transformar la realidad actual para alcanzar un nuevo modelo económico y social. Y sobre todo, para que no vuelvan a pagar la crisis aquellos que la pagaron en la anterior crisis. Los jóvenes, las mujeres, los trabajadores en general. Y para eso hay que tomar medidas. Medidas que vemos difícil que puedan alcanzarse con las derechas. Medidas que tienen que ver con una nueva política fiscal, que cree un impuesto sobre la riqueza de manera clara. Con un impuesto también sobre las empresas, que las hay. Que están obteniendo pingües beneficios también durante esta gestión sociosanitaria. Que hay que recuperar el dinero que se entregó a los bancos. Que hay que denunciar nuevamente el papel óptimo de la estampita que hacen los bancos cuando reciben dinero al 0,25 y horas después lo venden al 1%, obteniendo un 0,75 de ganancia neta por no hacer nada. Habrá que hablar también de los cuidados, de la dimensión de los cuidados, de la economía de los cuidados en esta nueva realidad. Y habrá que hablar también de moratoria de grandes obras para que no nos volvamos a encontrar con bochornos, como el de grandes infraestructuras que apenas sirven para nada mientras la gente no tiene que comer. Y habrá que hablar también de nacionalizar empresas. Se lo decíamos en la investidura y se lo decimos ahora con total claridad y determinación. Nosotros no estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Gracias, señor Matute. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que uno de los errores de la izquierda en muchas ocasiones es hablar de redistribución y olvidar el crecimiento y la creación de empleo. Esta crisis, antes lo he dicho, es una crisis que está afectando a sectores competitivos, a diferencia de lo que ocurría en otras crisis. El sector de la construcción residencial, por ejemplo, sufría una burbuja inmobiliaria que explotó y, como consecuencia de ello, tuvo una derivada precisamente en el sector financiero. Aquí estamos hablando de sectores expuestos claramente a las restricciones sanitarias. Y ahí está la lógica de las cosas que está haciendo el Gobierno de España. No solamente creando esa red de protección a las familias, sino también creando una red de protección a las empresas a través de las líneas ICO. 300.000 operaciones casi en lo que llevamos de estado de alarma. Más de 30.000 millones de euros puestos en liquidez, en garantías de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. Y, en segundo lugar, por ejemplo, los expedientes de regulación temporal de empleo o las prestaciones por cesta de actividad de los trabajadores autónomos. ¿Por qué? Porque lo que queremos sostener es ese tejido productivo para que, cuando se reanude la actividad económica, ellos lideren el crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso, señoría, creo que es tan importante la unidad. La unidad salva vidas, señoría. Pero también la unidad política de todos nosotros, los grupos parlamentarios, puede salvar muchos empleos y muchas empresas. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. ¡Gracias! ¡Gracias!